que serían 172 mil dólares esto sería una cosa que vaya y dándome cuenta cuántos millonarios deben haber acá en RD auto super elegante que se los voy a estar compartiendo a medida que me vayan pasando pero si pueden ver por acá atrás como se ven estos edificios realmente altos miren que autofamilia wow nunca me imaginé que en una tienda como esa pudieran vender autos esto está super 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 hola a todas las personitas de YouTube que me están viendo en este momento bienvenidos sean a un nuevo videito en el canal de Janice Lady Camejo esa soy yo si es la primera vez que ves un video mío pues quédate aquí porque no te vas a arrepentir y ahora por si la presentación no fue suficiente pues mi nombre es Janice Lady como ya dije y soy una cubana que desde hace un tiempo para acá se dedica a hacer videos en especial videos reacciones ¿a dónde? a cualquier país y para poder empezar este video con estilo te voy a invitar a que te quedes a verlo hasta el final porque quiero que sepas que vamos a estar reaccionando a República Dominicana ese país que vas a encontrar mucho mucho en videos ahora mismo en YouTube y este videito no te lo puedes perder ya que estaremos reaccionando a un YouTuber cubano que está ahora en República Dominicana y que ha hecho muchos viajes muy interesantes a República Dominicana pues de quien vamos a estar hablando de Estivito Dominico el cual vamos a estar reaccionando a un video muy interesante donde él habla y nos muestra los barrios de millonarios en República Dominicana cómo son sus casas, cómo son sus calles, dónde compran y demás y demás pues aquí en el canal hemos estado hablando de muchos temas de República Dominicana de curiosidades de República Dominicana los supermercados de República Dominicana lugares turísticos de República Dominicana pues hoy vamos a estar hablando de los millonarios de República Dominicana cómo son, dónde viven es un tema que, como pueden saber en un video anterior traté de hacerlo pero mi teléfono me dio muchos problemas pero aquí, hoy sí, hoy sí vamos a estar haciendo videos y sin más preámbulos, que entre la intro ¿por qué se les llama así? ¿por qué se les llama así? puede costar alrededor de 10 millones hola a todos, ¿cómo están? espero que estén bien para los que no me conocen yo soy Estivito soy un youtuber cubano en el cual muestro mi vida en Cuba la de un cubano de a pie y videos de viajes bueno, hoy, como pudieron ver en la miniatura les estaré mostrando si existen ricos en República Dominicana y créanme que sí estamos aquí en la zona de Piantini es una zona aquí en Santo Domingo que es de millonarios, familia millonarios o como le dicen aquí los popis aquí me estaban contando de que un apartamento ¿los popis? ¿por qué se les llama así? de pesos dominicanos que serían 172 mil dólares nada esto sería una cosa que vaya esto sería unos precios súper, súper elevados súper elevados y acá estoy mirando este paisaje y dándome cuenta cuántos millonarios deben haber acá en RD como pueden ver hay muchos pero muchos millonarios porque por lo que vemos aquí son edificios súper grandes caballeros súper, súper grandes se ven súper lindos yo esta parte de República Dominicana nunca la había visto wow son unos edificios gigantescos súper finos unos cortes en las construcciones súper elegantes en realidad se ve bastante la diferencia entre estas partes de República Dominicana a otros lugares súper elegantes que se los voy a estar compartiendo a medida que me vayan pasando y bueno ojalá y pueda entrar a algún edificio y mostrarles qué es lo que trae para nosotros se nota que viven personas de mejor estado económico porque las calles están súper limpias tienen construcciones diferentes a todas las que he visto los autos que están ahí en la carretera caballeros autos enormes en autos de personas con guaniquí o con dinero como se dice aquí en Cuba me atreví a hacer este video caminando solo por acá porque bueno esta parte me han dicho que es más segura para hacer este tipo de contenido caminando en la calle pero bueno como siempre uno no está confiado de esto yo no sé ni por las calles que estoy caminando estoy doblando por aquí por allá no sé ni dónde estoy cogiendo pero sí sé ay Steveito a mí me daría un miedo caminar por esas calles sola yo me perdería qué sé yo y como que se te ve extraño la gente puede desconfiar de uno que está así caminando en las calles solo cuando me quiera ahí solicito un Uber y ya me vendrá a buscar en Sánchez Piantini es un distrito o barrio dentro de la ciudad de Santo Domingo en el Distrito Nacional de la República Dominicana Piantini está poblada en particular por personas de clase media alta y alta y tiene el segundo precio por metros cuadrados más caro del país después de la avenida Nacaona de los Cacicascos esta zona realmente es muy tranquila y espero que no me busque problema aquí estar grabando ni nada por el estilo porque estoy grabando y caminando en la calle solo y vaya yo mismo parezco un poco sospechoso hasta para mí mismo pero si pueden ver por acá atrás como se ven estos edificios realmente altos enormes elegantes como estaba diciendo bien pero bien altos super limpios el final ahí me estaban contando de que aquí los apartamentos normalmente suben 500 es decir medio millón todos los años el precio sube medio millón todos los años así que imagínense cuántos millonarios habrán aquí en República Dominicana muchos y me imagino que deben ser también las personas los inversionistas extranjeros que vienen invierten en sus negocios acá y bueno se compran sus apartamentos que 170 mil 200 mil dólares para ellos no son nada pero créanme con ese dinero no realmente no solamente contar con dinero sino que nada más con tener un apartamento en un edificio de eso en una construcción un condominio de eso enorme solamente contenerlo y que pasa el tiempo va cogiendo más valor lo puedes vender después en mucho más de lo que te costó eso va tomando valor porque cada día las personas son más interesadas en esas construcciones en esos edificios son cada día más las personas que tienen dinero y es normal que año por año aumente el valor de esas casas no me muevo un barrio de esto bueno esto es asombroso me siento realmente chiquitico me siento muy chiquitico aquí entre tantos edificios me imagino que desde arriba no me debo ni ver una de las cosas que más me sorprendió de esta zona es el silencio la tranquilidad y la soledad que se siente aquí caminando yo era el único creo que estaba caminando por acá yo nunca vi a nadie una limpieza totalmente extrema una tranquilidad que no tiene nombre un silencio extremo me imagino esto de noche acá no debe haber un arma en la calle no, no, no estos no son edificios son súper edificios pero es que miren las calles caballeros las calles están súper limpias y lo más que no se ve una persona en la calle una tranquilidad miren los autos aquí hay un parque en el cual vamos a entrar vamos a ver ese parque aquí y así aprovechar sentarme en un banquito que se yo para miren esos perros que lindos wow no, eso no va a querer ni que los firmen los mismos dueños pero bueno para ver en el mapa para donde debo coger dice que cuida tu área área después niños allá que está subentizado esto aquí esto es como un boquecito bueno estoy viendo desde lejos como un mall que se llama Galerías 360 creo que es un mall y no estaría de más pasar por ahí documentárselos en el canal había mucho ruido están pasando autos y motos documentárselos aquí en el canal y nada dejárselos en este contenido para ver donde es que compran los ricos de acá de Piantini vamos a coger ahora este paso peatonal que está acá que es para cruzar del otro lado un puente que hay aquí para cruzar del otro lado lógicamente aquí es Villa Rabio y visitar la Galería 360 que se lo estaba diciendo anteriormente que se encuentra el otro lado de la Galería aún viendo esto te das cuenta la cantidad de personas acá en república dominicana que tienen autos se puede decir que el 80% de las personas que viven acá en santo domingo tienen auto verdad déjeme saber acá en el cajón de los comentarios miren esto qué bonito con una fuente gigante con una fuente grandísima miren qué fuente más bonita está súper fina yo siempre he pensado que los lugares así elegantes que se yo siempre van a tener una una fuente con agua o como que los marca porque son muchos los lugares que he visto que tienen fuentes de agua así como que los diferencia no sé es una idea que me hago yo miren esto qué cosa más chula esto que está aquí en la entrada de este molde bueno no sé si es un molde o un supermercado corríjame si me equivoco me gusta un robot no 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 Y al parecer ya había que los precios influyen en la zona, aquí solamente una pizza que valía como 500 o 600 pesos dominicanos, ya les dije donde compran los popis. Aquí compran los ricos de la República Dominicana. ¿Y qué tipo de lugar es este realmente? Porque por lo que veo hoy pueden comprar una gran cantidad de artículos diferentes. No, pero ahora me estoy quedando loca. También te venden autos, o sea un carro, un carro dentro de ese lugar. No te puedo decir si es un supermercado, una tienda. Explíquenme después, déjenme en los comentarios qué tipo de lugar es esto. Porque por lo que veo tienes disponible ahí para comprarte un carro y tienes disponible para comprarte una moto. ¡Ay Dios mío, quién pudiera! Ahí hay de todo, de todo. Realmente los autos y motos acá adentro también, miren. Deben de costar bastante. Nosotros hemos visto videos de lugares de República Dominicana. Miren qué autos. Pero aquí debe de costar bastante. Esto está súper, súper, súper. Estos motos. Están nuevos, los cascos por ahí atrás. Pero en qué camionetas. Dios mío, es a mí la única que me estoy quedando un poco en shock. Porque nunca me imaginé que en una tienda como esa pudieran vender autos. Imagino que los precios acá. No dicen precios, pero bueno, los precios acá deben estar súper elevados, pero bueno, nunca. Y este pez que pueden ver aquí ahora mismo es formado con botellas espumaderas, como nosotros le decimos en Cuba, que es para hacer las tortillas. ¿Instrumentos para cocinar? No, 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 no. No, 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 no No sé qué es lo que hay por allá, yo veo tantas personas, pero bueno vamos a averiguarlo y veo muchas personas esto creo que es un cine acá pero yo no tengo ese cine acá pero yo creo que es un cine por hacer y es un cine a la parte de mi un cine que está grabando que es lo que me gusta verdad, es lo que te gusta yo que este cine así que éste es que es un cine que es un cine que es un cine y que es un cine creo que lo van a estrenar acá, creo que es un cine lo que hay, sí, es un cine lo que hay, sí, wow, lo que ustedes saben. Y bueno, nuevamente estamos acá en el barrio de Los Millonarios, vamos a seguir dando este recorrido, vamos a estar mirando las casas, los autos, vamos a estar hablando aquí un poco. Permítanme corregir lo que dije al principio del video, que las casas podían costar alrededor de 137 mil dólares para nada, para nada, para nada. Me equivoqué porque la información me la había dado el Uber en el que había venido y realmente fue la que les brindé anteriormente. Pero bueno, corrigiendo lo dicho anteriormente, les informo que las casas aquí normalmente cuestan un millón de dólares, un millón doscientos mil, un millón quinientos mil, dos millones de dólares. Wow, es totalmente asombroso. En Cuba, yo nunca en mi vida he visto en Cuba una casa que cueste un millón de dólares. Una casa buena en Cuba realmente vale cien, ciento cincuenta mil dólares, doscientos mil dólares, hasta trescientos mil, una casa de lujo. Pero un millón, wow, yo me sentía ahí extraño, me sentía que estaba en otro planeta. Ya esto parecía Nueva York, realmente, aunque realmente no se parezca tanto para las personas que ya lo han visitado o que viven en Nueva York, que están viendo este video. Pero lo comparo en el sentido de los edificios. Me sentía yo una pulgarcita ahí en medio de esta calle, yo solo caminando entre tantos edificios y tantas maravillas a mi alrededor. Verdaderamente, estoy totalmente asombrado y quise compartirles esta grandiosa experiencia a ustedes. Cada vez que veo aquí un Ford Mustang de esos, wow, me quedo como que loco, Mustang, a un Lamborghini. Cada vez que veo un auto de estos, me enloquezco, familia, me enloquezco. No voy a perder la fe, algún día voy a montarme en uno, en el copiloto, algún día voy a ser el piloto de uno. Gira a la derecha. Y bueno, díganme, ¿han venido aquí a Piantini? ¿Conocen a alguien que vive aquí? ¿Alguna vez han estado rentados en un lugar como este? Déjenme saber en el cajón de los comentarios, por favor. Yo realmente quería compartirles una promoción de una renta que estaban acá en un edificio alquilando o vendiendo el apartamento, pero realmente no se encontraba ahí. Esa persona tuvo que ir a hacer unas diligencias y bueno, les tuvo que hacer este contenido acá que espero que les haya gustado y aún no acaba. Si me pongo en algún lugar aquí a comer o a tomar algo, realmente debe ser caro. No quiero preguntar el precio y no estamos como para gastar esa cantidad de dinero. Imagino que aquí un café debe costar un busto de peso. No sé. Bueno, no sé ni qué decirle. Para mostrárselo, no sé. Bueno, familia, comenzó a ir a ver. Comenzó a ir a ver acá. Y no sé ni dónde estampar. En Cuba, aunque en todas las esquinas había una bodega. Yo tú podías ir corriendo y estampar por aquí, no sé ni dónde meterme. No sé qué me metan a un lado. Y me regaño, me llaman la atención, pues parece hecho sospechoso. ¿No sé yo? Estás parado aquí. Aquí la gente te mira en extraño, usted queda parado en cualquier parte. Eso es normal aquí, los popier. Pero bueno, no sé ni por dónde voy a ir. Wow, arregató mucho. A ver si puedo escampar aquí. Ay, Dios. Si puedo escampar acá. ¿Qué pasó? Pedir un Uber aquí. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido bastante entretenimiento realmente. Yo estoy totalmente loco con todo esto, viendo cuántos millonarios hay acá, cómo son las casas acá. Esto a mí me ha encantado, familia. Me ha encantado. Y creo que no abarqué todo el contenido como hubiese querido realmente. Pero espero que haya llegado hacia ustedes de la forma en la que trate la manera de hacerse la llegada. Así que familia, si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Y recuerden que yo soy Estivito y les deseo muchas, pero muchas, pero muchas bendiciones. Quiero familia. Y hasta aquí, familia, ha sido nuestra reacción a este video, este estupendo video de Estivito. Pero antes de terminar y dar el punto final del video, quiero invitarte a si nunca has pasado por el canal de Estivito Dominico, si no lo conocías y lo vienes a conocer en mi video, pues qué maravilla. Pasa por su canal, suscríbete, ve los videos y apoya a este cubano que como yo y otros estamos tratando de salir adelante en YouTube. Muchas, pero muchas bendiciones te deseo y que tengas una linda semana. Nos vemos en un próximo video. No olvides que me puedes apoyar suscribiéndote, regalándome un like, dejándome tu comentario que yo lo estaré leyendo y te estaré respondiendo. Tenemos una membresía en el canal en la cual también puedes participar, formar parte, unirte y así me estarías apoyando un montón. Tengo un grupo de WhatsApp que en la descripción te estaré dejando el enlace de mi grupo de WhatsApp, donde puedes entrar y en el cual podemos conversar. También está mi Instagram, mi Facebook, mi TikTok, bueno, están todas mis redes sociales para que me puedas contactar. Y si quieres pasar a ver el resto de contenido que yo subo en las demás redes sociales. Ahora sí, mis amigos, se acabó el tiempo del video de hoy. Nos vemos en otro videíto, pero no me olvido de decirte que te quiero mucho. ¡Gracias!